Después de casi de tres años largos, por fin se pudo llevar a cabo la finalidad de esta obra. Agradecidos porque sabemos que esto va a traer desarrollo no solo para los comerciantes que van a estar acá, sino para nuestro municipio en general. Trae desarrollo. ¿Cuántos comerciantes van a integrar aquí o van a estar aquí presentes en la Plaza de Mercado? Son 78 locales que van a quedar habilitados. Dentro de ellos la prioridad es para los comerciantes que estaban aquí en la antigua Plaza de Mercado, pero sin embargo van a entrar sin duda otras personas que irán a solicitar. ¿En qué condiciones van a estar alojados ellos acá? ¿Cómo va a ser esa ubicación de los comerciantes en esta plaza? Todavía no es claro el proceso. Sabemos que eso va a depender de nuestro alcalde y las directrices que dé para. A la reubicación de cada uno de los que volvemos a este lugar. De eso todavía estamos pendientes cómo se va a realizar el proceso. ¿Cómo se hizo, cómo se habían tenido en cuenta precisamente esos comerciantes para reubicar acá? ¿Habían realizado alguna solicitud previa a la instalación? ¿Cómo volver? ¿Van a quedar algunos? ¿Cómo se hizo, cómo 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 se hizo.